Bueno, no sé si conocías Sigüenza, Carmen. Sí, conocía Sigüenza, claro. Lo que pasa es que hacía muchos años que no venía. El año pasado pasé por aquí, que fui a Alben Diego, pero llevaba muchos años sin cantar, pero sí que había cantado ya. Bueno, ¿y qué te parece que una ciudad pequeña se reivindique un poco con la música folk, con este tipo de iniciativa tan bonita? Me parece una iniciativa encomiable, y más en los tiempos que corren, pero yo creo que es algo muy necesario. Es lo que hago yo con mi música, que la gente joven no olvide, no desconozcan nuestras raíces, porque miramos mucho hacia afuera, desde que, como he dicho en otras ocasiones, desde la transición, la gente estaba ávida de mirar cosas para afuera, y ha habido mucho tiempo en el que hemos dado de lado nuestra idiosincrasia y nuestra forma de ser. Entonces, yo reivindico eso, hacer música moderna a partir de nuestra tradición, y me parece maravilloso que se haga el segundo a folk, y ojalá dure muchos años, la verdad. Bueno, te has metido a la gente en el bosillo, obviamente. Estaba hablando de cantado, te he dicho cantar otra... Me alegro, es que tenía ganas de venir. La verdad es que se nota eso. Bueno, para ti es fundamental la J, entiendo. ¿Qué es la J, Carmen? Y la J, pues es que lo que tiene la J que hace llorar a cualquiera, de cualquier parte del mundo, es que es algo que ha nacido de la tierra, ha nacido del pueblo. O sea, la J lo que tiene es que la gente cantaba antes en su vida, normal, cosa que hoy en día, pues ya se ha perdido, ¿no? La gente cantaba para labrar, la gente cantaba para segar, las mujeres cantaban para lavar la ropa, había cantos de bodega, se hacían chistes, había J ser religiosas de devoción, había de todas las actividades humanas y sentimientos. Entonces eso es lo que tiene, por eso a la gente le llega, claro. Y bueno, a ti como te gusta tanto la música, has sabido enganchar con la J un montón de trismos, y lo has demostrado hoy en directo, ¿no? Sí, porque eso yo siempre lo pensé antes de hacerme conocida, y cuando venían otras músicas del mundo a Zaragoza, a festivales de Aragón, y decía, bueno, ¿y por qué? Todos los demás pueden modernizar su música y le llaman músicas del mundo y tal, y lo nuestro, ¿por qué no? Y cuando yo decía que estaba, ala, ¿pero cómo vas a hacer eso? Pero si con la J, no sé, eso es imposible, chico, pero si eso es muy carca. Y a mí basta que me digan que una cosa no se puede hacer, para que todavía le ponga más empeño, ¿no? Entonces, bueno, pues la he hermanado con otras músicas, pero luego a posteriori he descubierto que esos hermanamientos ya habían sucedido en la historia. Estoy descubriendo mucha influencia de la J en el folclore hispanoamericano, por ejemplo. Bueno, y también decías que hay J en toda España, ¿no? En toda la Bensola Ibérica, incluido Portugal, pero es que ahora estoy descubriendo que por el mundo también. Bueno, y por último, aunque no te voy a traer mucho más, Carmen, ¿cuál es la J que más te llega a ti al corazón? Pues esta, una de las que me enseñó mi padre cuando era pequeño, que son de las que me aprendí, que son dos o tres, pero como esas me las enseñó mi padre cuando yo tenía dos o tres añitos, pues son las que llevo más clavadas. ¿Lloras cantando, lloras componiendo? Sí. ¿Es fundamental llorar? ¿Por qué? Sí, lo que pasa es que, bueno, llorar me refiero metafóricamente, porque llorando físicamente no puedo cantar, me hace, me temblequea la voz y no puedo, ¿no? Pero sí que me emociono. Y cuando compongo también, cuando acabo de descubrir algo que digo, ah, esto puede quedar bien, hay ideas que sí que me emocionan. Bueno, volverás a Següenza, entiendo, ¿no? Sin duda. Además, tengo que venir de visita por la, o sea, para ver más allá de la región, porque he venido a la ciudad, pero no, quiero conocer más la zona, sí. Bueno, y esto con los hermanos Cupero, ya por último, ha sonado fenomenal. Decías que es como el comienzo de una gran amistad, ¿no? Sí, sí, porque era algo que yo, desde que sé que existe, nunca habíamos coincidido. Y les he escuchado y digo, bueno, estos dos son de mi cora, o sea, algún día, tiene que suceder. Y bueno, pues hoy ha sido así a Japón, no, pero prepararemos algo un poquito más elaborado, yo creo que puede ser una combinación muy interesante, los hermanos Cupero y Carmen París, claro que sí. Muy bien, muchísimas gracias a Carmen. Gracias. Gracias. Gracias.